Los hechos se dieron la madrugada de este viernes en Villa Ligia de Pérez Celedón. Una vivienda fue afectada por el fuego en este sector. Según los datos del Cuerpo de Bomberos, las llamas provocaron daños en unos 160 metros cuadrados de la estructura. La emergencia fue reportada minutos después de las 2 de la madrugada. Según el reporte, una casa contigua fue afectada en sus líneas por el agua. Tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendieron la emergencia. Ninguna persona resultó afectada.